¿Qué es la paz y la seguridad? Nosotros en este trabajo estamos proponiendo no entender la paz como ausencia de guerra y por tanto no dirigir la cooperación simplemente desde esta perspectiva. Si eliminamos la guerra hay paz. Y la otra, cambio que también estaríamos diciendo, ligado a que en general hablamos de paz ligado a la seguridad. Y la seguridad la solemos ligar al delito. Y aquí el otro cambio importante sería desligar la seguridad de delito y por tanto abordar las violencias sin que las etiquetemos o no como delictivas, sino simplemente tenemos unas violencias y sobre ellas necesitamos elaborar un plan de acción. Eso serían cambios metodológicos, también a nivel mucho más general en términos de cooperación. También estamos planteando la necesidad de no transponer directamente las agendas mundiales a tu localidad, sino intentar ver cómo tus propias realidades, tus diagnósticos y tus acciones pueden influir en la agenda mundial y la de los donantes. Porque si no nos limitamos a, me dan dinero para lo de ese 16, a ver qué hago y cómo financio este objetivo. Estos son los cambios que estaríamos proponiendo. Mayor diálogo de agendas entre lo local y lo global y cambios de conceptualización que se aborden más problemáticas que las hemos llamado de violencias urbanas. Sin limitarnos a entender la violencia simplemente en el término interpersonal, de pegarnos o matarnos, sino no tener acceso a la vivienda o no tener acceso al agua potable como una violencia. Gracias. 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 Gracias.